¡Suscríbete! ¡Eh! Eres tonta, gilipollas ¡Eh! Te motivas a comer pollas Tú no me das cuñetazos Porque a mí Las mierdas no me tocan ¡Ah! Yo no te toco, puto es un normal No puedes, podimos y ya siempre yo te peso Puto retrasado yo te rompo los otros huesos Y en esta batalla me llaman el quebrantahuesos ¡Eh! 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 A tu padre le ciego con el cinturón ¡Inprobabilidad! ¡Eh! Exceso de peso Yo tengo habilidad Y eres el exceso Yo te lo voy a demostrar ¡Uh! Lo que pasa no me tires exceso de peso Si tu creo que tienes poca calidad Si yo tengo poca calidad Te vuela Y dale eso para adelgatar ¡Ah! ¡Eh! Tonto, gilipollas Eh, primo que la batalla te gana ¡Ah! No me vas a ganar Te lo voy a arrimar Y digáme mi hermano que aquí lo voy a alargar Lo que pasa es que tú eres un canalla y creo que tu culo acaba como tu gorra en el paladar Eres tonto de mi gorra, con mi culo te dejo el rojo zorra Que me vienes de militar, es normal, primo si te acierto sin mirar Ya cállate que mi estilo ya si viene de apisona, viene este rapero y si te lo mata en zona Lo que pasa es que eres un puto palillo y con esas fritas vas a pedir a la puerta del Mercadona Hay algún problema y viene tu madre, no te abono mi coño, ni polla, que se lo vendo y arranco los pelos Ah cállate que mi polla es que este estilo ya si rima, no puedes conmigo si la polla se me empina Mi madre te va a comer la polla y la tuya es tan drogadista que me apuesta de rayas de ketamina Eh, o ketamina, o soy un puto palillo ¿Qué es lo que se me gusta con ese estilo? Mio, el Quiroga Tenia ahí la cuenta Bueno, grado, espectrario, magnífico, jeroglífico, paralítico, hipnico, hipnico, psiquico, litido, líquido, tímico, 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 onírico, terrorífico, hipnico, estético, solitario, 3, 2, 1 Se la lleva a triplete ¡Triplete!